No tomo mucho durante los días de la semana, en la noche eventualmente se ve una cena. Sí, pero sí, el fin de semana siempre en casa, siempre en los almuerzos, el sábado y el domingo, siempre hay una botella de vino ahí. Como ministro de la producción tengo que... Claro, a ver qué promocionar. Uno de los temas sería esto de que al sanjuanino le ha costado salir de la mentalidad que lo único que se produce en San Juan es vid y es solamente uva, ¿no es cierto? Así como decía usted, la producción del pistacho se viene muy fuerte. ¿El tomate? El tomate. ¿El tomate? El olivo. San Juan, ¿dónde se está apuntando la venta de estos productos? ¿Hay algún mercado a nivel internacional que esté mirándose con ansia?